...que se tiene con grandes empresarios. Los empresarios son parte fundamental de nuestro Estado, de nuestro país, en su desarrollo. Yo estoy en el bien apostado a la actividad, porque el aposto de Estado, que a nosotros es un gran programa, y un hombre agradecido por México, decide apostarle a los tesoros más importantes de nuestro país, que son las siguientes generaciones, y por supuesto a los que les. Gracias a ustedes por hacer eso. Gracias a la libertad de tener esa confianza, y poder tener esa química que nos permite tener esta ganadería. En realidad es muy importante y muy representativo. Porque con esto es un gran, gran mensaje, y de la mano de Fernández de Correo. Pudiendo ser equipo con el gobierno de Estado. Pudiendo ser equipo con la barca, con el papel también, si toca mandar un mensaje hacia el país, que encuentra el interés superior, si, que está por encima de intereses personales o articulares, de empresarios, de gobiernos, e inclusive de académicos, si, nos permite unirnos en cuanto al futuro de las instituciones. No es cosa menor, en verdad no es cosa menor, es un mensaje muy, muy importante. Y esto, no es cosa menor, pero es un mensaje muy importante para la universidad de la Universidad Alta Morales.